Esta semana, en El Amor Más Grande. Sobre el interés que yo tenía en Kuaiyong, es el mismo que mostré en el programa. Aiyong nunca me escondió nada, y ambos acordamos cancelar el programa. ¿Debo hacer otra entrevista y decirles que soy tu novio? No te puedes morir. No me dejes. ¿Por qué permite que una mujer comprometida aparezca en un programa donde tiene que conseguir un novio? Soy Wang Nan Yu, de Entretenimiento Semanal. Y si yo le contara algo que es humillante, ¿entonces usted podría escribir una buena historia? Sí, seguro. De lunes a viernes, 21 horas, solo por Vía XHD.